Merecida, pero bastante sufrida la victoria de hoy. Sí, como van a ser todos los partidos, creemos. Hicimos un partido muy trabajado, lo pudimos ganar, así que contento por eso. ¿Por qué crees que salió un partido tan ajustado? Por ahí ustedes contaron con las matadas de situación en el primer tiempo, pero en el complemento bajaron el nivel. Sí, creemos que hicimos un gran partido en general. En el segundo tiempo aprendimos a jugar y cuando nos tuvimos mejorado, vino el gol, así que contento por eso. ¿Crees que merecía la victoria por ahí o crees que por ahí hubiera sido mejor un par de gol más de diferencia? No, creo que merecía la victoria porque ellos no tuvieron jugada de riesgo, salvo una en el inicio del segundo tiempo y fue Instituto el que tuvo el desgaste y que jugó todo el tiempo. Justamente el desgaste que hiciste vos, por tanto como el equipo, por ahí significa mucho lo que pasó realmente en el partido. Sí, estamos contentos. Fue un partido que lo trabajamos todos y que lo pudimos sacar adelante, así que a disfrutarlo y ahora a pensar después en el dirigente así. ¿En el personal cómo te sentiste? Bien, me siento bien, cómodo y la verdad que muy contento después de tanto esfuerzo lograr hacer el partido. En el complemento por ahí perdieron la pelota, ¿crees que con el Pipi García por ahí van a tener más un autor del juego? Sí, el Pipi es importantísimo. Igual creo que en el segundo tiempo ha sido un buen partido también. ¿Qué cosas se rescatan de hoy? El juego del primer tiempo, la gana el segundo. Después del gol creo que fui muy inteligente, no llegaron nunca. Y bueno, nada, los tres puntos que no es fácil ganar en esta categoría. ¿Qué crees que la mayor virtud del equipo fue el sacrificio? Sí, siempre el sacrificio y creo que en el momento que teníamos que jugar, jugábamos.